Ven acá, a la cacera, que vive por mi poder, no llené con mi poder, de todo el destino, no soy su padre, de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. El exceso de la cacera impresionante. Sí, sí, hola. Soy Karen, antes de Sábado los chicos. Eh, oye, ¿te haces sentarte a mí? ¿Qué tal si cruzamos la ciudad? De Palmi de Ovea a María. Vamos, será divertido. Vale, nos vemos. Carmen Méndez, en el FBI no tiene antecedentes, pero sabemos que está involucrada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.